Sí, mamá, papá en casita, si pensaban que después de los famosos, terribles dos, todo iba a ser miel sobre hojuelas, le tengo malas noticias. Pues créame que no, porque le siguen los famosos tres, que suelen ser difíciles también de manejar con nuestros mini adolescentes prácticamente. Pero ¿de qué se trata esto de los mini adolescentes? Pues por eso tenemos con nosotros a Yugle Rivas, que es psicóloga y coach de niños de familia. Bienvenida, Yugle. Gracias. Necesitamos entender entonces cómo vamos a lidiar con estos mini adolescentes, que además a esa edad parece que ya saben todo y no les puedes decir nada. Ese término, los terribles dos, se ha extendido a los terribles tres, y es muy común escucharlo en grupo de padres porque es una etapa compleja. La invitación a verlo más que terrible es verlo como una etapa necesaria que el desconocimiento es lo que genera que sea terrible. Nunca había escuchado los terribles tres y los terribles dos, pero ¿son igual de común como los terribles dos? Sí, se extiende. Empiezan a aparecer a los dos. Porque el cambio cognitivo que un niño hace entre dos y tres años es sumamente significativo. A los dos y tres años un niño está aprendiendo a tener un criterio y un carácter propio. Por eso en esta etapa todo es no, todo es mío, les cuesta compartir, y por eso los papás creen que el niño tiene un problema. Por ejemplo, acá lo estamos viendo, todo es mío, el mundo gira alrededor de mí. Son niñas de tres años que están mostrando lo que es ser un niño de tres. Y bueno, obviamente ahorita tú dices, están demostrando cómo se es un niño de tres años, pero de repente uno cuando es papá y papá primerizo, tú no sabes qué es el comportamiento que sí se espera que tenga de tres años y que diga uno, es un bebé, tengo que entenderlo, y cuándo ya pasó a un comportamiento que nosotros no deberíamos de permitir. Ok, lo atípico es cuando el comportamiento del niño genera problemas de conducta en el colegio. Una cosa es que ocasionalmente yo discuta con un amigo por un juguete y me niega a seguir la norma. El problema de comportamiento es cuando todos los días es una negativa, cuando todos los días pelea o cuando por intensidad y frecuencia ese comportamiento no deja funcionar al niño, no lo podemos normalizar. Y Yugles, ¿y por qué en esta etapa de la infancia son considerados como minis adolescentes? Yo creo que como wow. Porque si tú analizas el que tienes en casa y nosotras analizamos el que tenemos en casa, hay muchas coincidencias. El tema de las emociones, viven irritables, todo es como ellos dicen, se creen dueños de la razón absoluta y les falta explorar mucho para saber lo que es una verdad absoluta. Entonces se ha estudiado que en etapas diferentes el comportamiento de un adolescente y de un niño de tres tiene similitudes en referencia al carácter. Por eso se llama la adolescencia temprana. Fíjate que hasta ahorita que lo dices tienes toda la razón. Estoy analizando, mi nieta tiene tres años y ahorita que lo dices tienes toda la razón. Y mira, yo no quiero hablar de castigos porque esa parte creo que esa ya la pasamos, pero ¿cómo disciplinas a un niño así? Ok, lo primero y lo más importante, papá y mamá no te lo tomes personal, porque los papás van al parque y se avergüenzan porque los tildan de padres ineficientes por las pataletas y berrinches o por el comportamiento del niño. En esta edad es sumamente importante validar la emoción, pero corregir la reacción. Entiendo que estés molesto y llorando porque nos vamos del parque, pero no te voy a aceptar el pegar, el gritar o el tener esos comportamientos porque debe tener una consecuencia. Y algo que he aprendido y lo he aprendido con mi hija es que a esta edad parece mentira, pero todo se los tienes que explicar porque si no, no aceptan las razones. Los niños funcionan a esta edad mejor con negociación que con imposición. La imposición los detona y eso es porque cognitivamente están teniendo un aprendizaje que va a ser mágico para la vida, un criterio. De eso que hoy nos quejamos es lo que mañana los va a ayudar a defenderse en la vida. Entonces es un tema de mucha paciencia porque es evolutivo. Pero mucha. Gracias, chiquito. A ustedes. Gracias.